¡Hola gente de día! ¡Cuánto tiempo sin hablar con vosotros! Pues nada... Estoy en directo, si lo veis en Youtube pues que sepáis que voy a hacer directos cuando pueda. Tampoco tengo un momento en el que pueda regularizar nada. Así que de momento esto es lo que va a ver. Y es un juego que me recomendó mi profesora de concepto hace un par de años. Y voy a jugarlo porque es un juego de puzzles y como os molaban más todos los juegos de puzzles en mi Twitch, o os molaba al menos allá cuando hacía yo por el prestoceno, cuando hacía yo directos. Así que nada, vamos a jugar. Se llama The Room y básicamente es de abrir cajas. Estaba de moda esto en Youtube, cuando yo hacía cosas en Youtube. Vale... Así que nada, vamos a jugar un rato. La verdad es que está el volumen un poco bajo. O sea, lo he bajado porque pensaba que iba a haber más ruido. Pero no, la verdad es que es un juego bastante de chill, al parecer. Bueno, pues básicamente es una caja y hay que abrirla y supongo que... No sé, no tengo ni idea de lo que va el juego. Sé que es de puzzles y ya está. Lo he dicho. Esto no se puede abrir. Mmm... Ay, coño. Encima de la caja... Vale. A ver aquí. Ay, como mola, ¿no? Esta mierda. Sé que hay otros tres juegos de esto, así que vamos a ver qué tal. Has venido. Sabía que la curiosidad te vencería. Las respuestas que buscas están dentro de esta caja, junto a algo más. Algo que dijeron que nunca podría construirse. Es el único que existe y la clave de un poder incomprensible. Esta caja fuerte está construida para protegerla de las mentes inferiores. Confío en que sabrás resolver sus misterios. Tú siempre has sido el listo. Junto a ello encontrarás un regalo de despedida. Llevarás siempre... Llevas siempre este monóculo contigo. Sin él verás tan poco como los demás. Vale. Una llave de bronce, vale. Y se me pone aquí en el inventario. Amigo. Amigo. Vale, esto es como un tutorial, supongo, ¿no? Madre mía, pero sí hay que hacer todo. Vale, este es el monóculo. Alimentadme y sobreviviré. Dame de beber y moriré. Ya empezamos con los refranes. Bueno, los acertijos. Refranes no. Monóculo curioso. Haz clic en el icono para... Ah, no. ¿Y esto para qué sirve? No hace nada. Quizás falta algo. ¿Qué dice la nota? Uy. Vale, pasa ahí el de esto aquí. Alimentadme y sobreviviré. Dame de beber. Esto me suena. Este acertijo yo lo he visto antes. ¿De qué me suena? Ah, el fuego, coño. Sí, esto ya de pequeño es el típico, ¿no? El típico que... No sé, no sé cuándo fue la... ¿Cómo he hecho para atrás? Ah, con el clic izquierdo. Vale. Entonces tengo que quemar esto. ¿Qué es lo que tengo que quemar? Esto es el fuego. Porque al fuego, si le das de beber, pues se ahoga y se muere. Pero si le das... Si le das... Pues chicha, pues... ¿Qué es esto? No puedo beberlo. Vale, parece que si no me puedo acercar, no me dejan acercarme. Antes he visto aquí... Como que aquí parece que es un engranaje, no sé. Y esto parece un engranaje. No tengo ni puta idea de cómo funciona esto. La verdad. Y aquí parece que hay algo, pero no me deja acercarme. No sé. No sé qué. La verdad... Ah, mira. Aquí las patas. Parece que pone agua, aire... Vale, pues tengo que poner fuego. No me digas más. Aquí está. Como me acerco. Ah, vale, espérate que sigo en el tutorial Y yo estoy haciendo el tonto, vale Tengo que acercarme a la nota Mira, me ha dicho Que la solución debería estar por aquí Pues aquí está Vale, y me da una llave Hay algo raro en esta llave Debería examinarla más a fondo A ver, uy Amigo Parece que puedo girar Y esto pues va a hacer distintos Efectivamente, aquí es una espiral Vale, va a ser una llave multiusos Que va a valer para varias cosas Al parecer Esto es como una especie de, no sé De demonio, no sé Solo tiene dos posiciones Parece que sí, no gira más Pues vamos a ir con esta por ejemplo Vale, voy a ir a ver si ahora ya me deja Esto de aquí Que es lo que había visto yo Amigo Efectivamente Lo abro y ahora encajo esto aquí Porque lo he dejado con la forma espiral, ¿no? Sí Vale Una placa metálica decorada con grados Parece que la punta podría usarse como una herramienta Vale, parece una obra de cartas Y esto es una estrella que seguramente encaje en algún lado Interesante Interesante Bueno, voy a hacer esto en directos Como ya sabéis, cuando hago directos pues voy cortando más o menos Cuando lleve 30 minutos o así Pues lo voy cortando en los vídeos Y luego los voy subiendo a YouTube Tampoco Tampoco Vale ¿Y aquí se puede hacer algo? Efectivamente Aquí tengo el otro trozo de llave A ver Que esto era así Ahí estamos Entonces yo meto esto aquí Olé Chachi pistachi Vale Y ahora Ah, mira Lo que acabo de ver Vale, tengo que acercarme a esto, ¿verdad? Efectivamente Es un destornillador, ¿no? Efectivamente Vale Amigo Y esto es una cosa para el monóculo Ok Se la he puesto ya directa Olé Pero qué barbaridad es esta, loco Pero aquí hay mucha información Aquí hay demasiada información, ¿eh? Madre mía Vale O sea, hay que abrir esto No digo yo Efectivamente Y hay que hacer coincidir el patrón este Esto Anda, mira El símbolo de subrujadas Vale Con los símbolos ahí de Madre mía Como me mola esto, ¿no? Vale Espero que no sea solo esto el juego Si no vaya a mi no matimar Porque me lo he comprado ¿Sabes? No me lo descargo pirata ni nada Parece que hay otra caja Vaya, vaya Vamos a echar un vistazo más de cerca Capítulo completado Buenos progresos Pero ¿De verdad crees que Has demostrado lo que vales? Continuar partida Vale O sea que esto era como El capítulo así Tutorial Menos mal que Todos los símbolos no varían para nada Porque si no me puedo morir Vale Vamos a ir Caja Abriendo Dentro de esta caja Habrá otra caja Ay mierda No lo he oído Está presente Cederado Tiene que haber una manera De abrir todo esto Vale A ver Vale Hacemos por aquí Aquí hay como símbolos Si os fijáis No sé Qué significa esto La verdad Supongo que todo lo de La llave del anterior nivel Todo eso Aquí no funciona Porque parece que Nos resetean como el inventario Y todo eso Vale Aquí tenemos Una combinación de cuatro letras Más un trozo que falta Al parecer Una llave Vale 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 Ya está Este es el primer puzzle Tenemos que encontrar estas cosas Vale Vale Aquí es Vale Como una especie de Corona extraña Esta es Parece la corona del rey Del ajedrez Vale Entonces aquí ¿Cuál era? Que me entere yo Vale Era como una La diana ¿No? Bueno Un punto de mira De francotirador extraño Vale Vale Y estaba en la posición La primera Vale Bueno Seguramente no haya mucha gente Viéndome Si hay alguien Que me esté viendo Que lo dudo No parece que haya nadie aún Este es Porque no He avisado Y bueno Hace mucho que no subo Esto Así que es normal No me importa Yo voy a jugar Pues me la iba a jugar Solo Y he dicho Bueno Me pongo un directo Que a la gente Cuando hacía directo Le gustaban los Jugábamos a The Witness A Professor Layton A todas esas cosas Y os molaba Así que por qué no Si a alguien le apetece Venirse Pues que lo vea No continúe con la serie De Hollow Knight Aparte porque He estado súper ocupado Por aquel entonces Porque se me rompió El mando Ya tengo mando Así que seguramente En cuanto le dé caña Termina la serie De Hollow Knight Porque me queda Al final Al final Al final Aquí hay números Que no sé muy bien Qué significan Aquí Una estrella Vale Seguimos en búsqueda Del resto De dibujitos Que me parece Que no van a estar Muy a la vista No tiene la pinta Que esté muy a la vista La verdad ¿Y esto qué es? Estos son números Sin más Aquí parece que encaja Algo Vamos a ir clicando En todos lados ¡Ay! Mira, mira, mira Aquí hay algo He visto Pallo Vale Madre mía Un pequeño trozo De algodón Huele a Parafina Vale Esto prende Entonces Esto tiene pinta De ser algo Que prende Parece que sea Una mecha La parafina No es lo de las mechas De la Puede ser No sé No me acuerdo He visto que hay Otros dos juegos De este Está el de Run 2 Y el de Run 3 Así que si me gusta Probablemente me juegue A todos Porque soy así De friki Vale Aquí hay otra De estas Pero me da Que esta No se va a mover ¿Verdad? Voy a darle Pues acaso Porque todas son cuadradas Salvo estas dos Pero no parece Porque la otra Se veía un poquito Esto parece Que gira ¿Verdad? Efectivamente Madre mía ¿No? O sea Que cada cosa Que pueda aparecer Decoración No es decoración Vale ¿Y esto qué? Un telescopio En miniatura Uy va Vale Tengo que hacer coincidir Esto seguramente Efectivo Anda Y sale el telescopio Mola Porque es una chorrada Pero ahora ya se puede usar Supongo Ahora ya podemos utilizar El telescopio En miniatura Esto va a ser para No había aquí Esto A ver si lo puedo poner aquí Aquí Una muesca circular Parece que conecta Un mecanismo Que hay dentro A ver si puedo poner Yo esto aquí Pues no va a ser No Yo que sé Igual podía ser ¿Sabes? ¿Y esto qué? Sí Parece que no se mueve Vale Es un símbolo Sin más Eso está bien Esto Esto tiene relieve Madre el amor hermoso Está todo escondido Mira Aquí tenemos la otra Esto también es como Una espiral Un libro antiguo Con tapa de cuero La portada está muy deteriorada Y aquí hay un símbolo Para poner aquí Que es el de La espiral Con la cruz encima Vale La espiral Con la cruz encima Por favor Bueno Porque es un juego Súper décil Puedo estar así tirado Y jugar Esto aquí Hay un juego al Fortnite Igual subo un directo de Fortnite O hago un directo de Fortnite Porque últimamente le doy mucho Nos falta un trozo Vamos a ver Que hay en el libro Vale Hay como una especie De puzzle Para Vale Vale Sí Perdón Efectivamente Me lo imaginaba Vale Hago así Hago así Hago así Y esto ya se abre Perfecto Y tenemos una rueca 11 de febrero Mi investigación continúa Paso de tortuga Con estos instrumentos primitivos Apenas puedo leer algo Pero sé que hay algo más Entre la tierra y el fuego Entre el agua y el aire No lo puedo ver Pero noto su presencia Como la sombra del objeto Sin sustancia Madre mía Pero que deja entrever La forma De lo que De lo que La proyecta Es el elemento Final El vacío Da significado al resto Igual que todos los números Del mundo No tienen sentido Sin su cero Los del círculo Son unos mezquinos Cegados por sus Artes oscuras Y su codicia La alquimia No es la búsqueda Del mero oro Es la búsqueda De esto Madre amor hermoso De momento me está gustando El juego Es una chorrada El juego Pero me está gustando Porque siempre me van a gustar Los puzzles Vale Esto va a ir aquí Porque tiene la forma ¿Sabes? Efectivamente ¿No? Parece que es un cuadrado Es un cuadrado Efectivamente No tiene mucho más Esto va aquí Vamos Seguro Que sí Que sí Aquí ¿No puedo? ¡Nya! No ¿No vale aquí esto? Oye Mamame loco Pero yo creo que esto Debería valer ¿No? Parece que como que esto Se saca ¿No? Como que va Podría girar La parte esta Pero no me deja hacer nada ¿Para qué será esto? A ver A ver No he sacado los monos Madre mía Se me ha olvidado Que tengo esto ¡Ay Dios! Que se me ha olvidado Todo esto Tengo ahí Ah, vale Aquí va a haber números Van a ser números Para el cacharro este De aquí Vale Voy a mirar primero Todo un poco A ver Vale Esto supongo que será Para Vale Tenemos aquí un 5 Arriba 5 2 7 5 2 7 Y por abajo ¿Hay algún otro número? No se forma ninguno aquí abajo Me gusta muy claro 5 2 7 5 5 5 5 2 5 5 Madre mía Que fumadita Esto no Lo de aquí abajo No parece que pueda hacer nada Esto es un 7 Porque está clavado 5 7 Y aquí arriba Se ve un 2 Y algo que podía llegar A parecer un 6 Pero claro No se ve O sea No lo puedo llegar a formar nunca Así que Anda Mira lo que hay aquí El otro La cucaracha La vamos a llamar de esa forma Vale De momento no sabemos Qué hacer con los números Pero bueno Sí Sabemos que aquí va a haber un 5 Esto para empezar 5 Aquí va a haber un 2 ¿No? Era un 2 este ¿No? Creo que sí Y aquí era un 7 No sabemos el de abajo Pero esos 3 ya están así Y lo que voy a hacer ahora Es poner aquí la cucaracha Ahí está Ahí ¿Cuál era? Creo que era este Sí Es el que me faltaba Ahí está Vale Una llave pesada De hierro Colado Hierro colado Vale A ver Vale No parece que sea No sé Parece una llave Es un poco extraña La verdad Pero bueno Ya lo decía en la descripción No parece que haya nada Porque si no Ya me habría dejado Hacer algo Vale Pero es una llave Con una forma Un tanto peculiar Que para qué serviría A ver Igual es para esto No Yo creo que me falta Este de aquí Vamos a mirar Si conseguimos algo Aquí me falta algo Algún otro número Que no consigo llegar A formar Seis Vale Ahí se formó Un seis Estaba difícil Ese Hemos de decir Vamos a poner aquí Un seis Seis Vale A ver Que esto parece Que se complica Vale Tenemos aquí Un seis Una A Una S Diría yo Once Cefra Y mi estación Continúa Paso Pero si esto ya Hemos leído ¿No? Con estos instrumentos Es verdad Si esto ya Hemos leído Uno de siete Pero si esto ya Lo hemos leído ¿No? ¿Dónde lo hemos leído? En el libro ¿No? ¿No era lo mismo Que ponía el libro? A ver Si con las flechas Puedo tirar A algún otro lado No No sé La verdad Porque Estamos en el capítulo Dos ¿Eh? No sé Muy bien ¿Cómo va esto? Porque Parece que hay Siete páginas Es que esto parece Otra Otra nota distinta Pero esto ya lo hemos leído En algún otro lado Entonces pues no sé No, no, no No sé Ni por qué Te da el botón de ayuda Porque es demasiado tentador Este juego De momento no hace falta O sea Salta muy rápido Ah, mira Aquí va el telescopio Seguro, vamos A ver ¿No puedo poner aquí El telescopio? Efectivamente We are watching you ¿Por qué hablas en inglés? Hola Héctor Yo sé que hace No puedo hacer mucho Con esto Hasta que consiga Hacer funcionar Este artilugio Ok Aquí se ha abierto Algo O esto estaba No, esto estaba así Vale Aquí va la cosa esta Y ahora ya tenemos esto Oh dios Vale Y ahora tenemos luz En este cacharro Y ahora podremos ver ¿No? Madre mía No se ve aún ¿Qué tengo que hacer más? ¿No hace? No No parece, ¿no? Hmm Ah Pues que disfrutes la cerveza Vale Esto ya lo hemos visto De hecho, ¿no? Pongo que sí Sí, ha abierto esto La verdad Y estoy un poco perdido Ahora mismo La verdad No Digo, ya lo mismo No se puede tocar Oye, abrí Y que habrá Porque aquí ya sabéis Que cualquier cosa Abro cualquier cosa Oye, ¿no puedo meter esto aquí? O sea, pregunto Porque es Supongo que no Porque esto era donde No, es donde estaba Apoyado nada más Y no puedo poner Esto aquí Lo mismo Uy Siempre que voy para atrás Lo doy al escape sin querer No sé por qué tengo la mano en el escape Si no vale para nada las letras Así que Vamos a estar así Tranquilamente Vale, ¿esto qué? Falta algo Hay que hacer algo aquí No sé qué hacer Ah, a lo mejor hay una ranura Para meter la llave esta Es que no parece Ah, vale Tengo que encender Ah, no Esto no es un botón Si esto era lo de Lo de la mecha Vale Esto está aquí ya Encendido Tengo que hacer algo aquí No sé si se puede seleccionar O algo Bueno, pues hemos quedado Pillados ya No puede ser A ver Si quiero de aquí Vemos algo No O sea Ha crujido mi puerta Nada más Ya me estaba asustando Con el cacharro este no se ve nada Ya hemos visto esto Ya hemos abierto esto Así que ahora el siguiente paso Es seguir con esto Ah, mira Es que es que nos pasa por no mirar Efectivamente esto va aquí Ahí estamos Ahora sí vamos a ver aquí algo Vale Le han tachado la cara Vale Con el monoclo Puedo ver cosas también Aquí Madre amor Hermoso monoclo Trial Trial Vale Vale El centro es el que no se puede mover Así que Saringan Casi No está bien esto No está bien esto ¿En serio? No sé Yo diría que eso está bien Ah, coño Pues no, no estaba bien Clarísimamente No hay un caca tan fácil Como parece Vale Esto va así Esto va así Y esto va así Lo que pasa es que hay que girarlo todo Para que encaje ahora en algún lado Vale Estos son los cuernos Son cuernos Y que supongo que esto era arriba Efectivamente Que va No me pienso a afeitar Me encanta mi barba Una placa de bronce Con la letra L Ok Vale Aquí es donde hay que poner Lo de Trial O Trial era Ya no me acuerdo ¿Era Trial o Trial? Vamos Probamos con la 2 y ya está Esto lo pongo aquí Para empezar Pues mira Estaba más cerca Pues no Era Trial Vale Tiene más sentido que sea Trial Ahí estamos Vale ¿Y con esto que hemos hecho? Vale Hemos abierto el ojo Se ha abierto uno de los cierres Dos más Y podré abrirla Ah vale Digo Algo habrá hecho eso Vale Esto es la llave Llave Te elijo a ti Vale Primero quiero mirar esto Bien ¿Ves? Aquí 8 de mayo Ah vale Son que las vas coleccionando Vale McAllister Ha vuelto con los cascos de Egipto El patrón Calcos Madre mía Cascos Calcos de Egipto La letra está se lee Horrible El patrón se repite Los tibetanos Llaman espacio al elemento vacío Para los hindús es el éter Y ahora según los bandidos Simplemente es arriba La otra dirección El reino de Ishtar Y todavía tiene más Transcendencia a la presencia recurrente Del libro hexagonal Vale El mismo siglo repetido en culturas separadas por incontables siglos y la gran distancia del planeta ¿Qué me diría ahora que es una simple superstición? Cuando mis manos sujeten la primera muestra extraída entonces me reconocerán Parece que los escépticos tienen Un nuevo adepto McAllister me ha abandonado No sabemos que es McAllister Pues parece que es ser un traidor Y es de Ángel Sánchez esto ¿vale? Esta AS es Ángel Sánchez Y además de pequeño creo que me llegué a inventar una firma Ojalá encontrara eso Que era muy parecida a esto Lo cual me perturba bastante Pero muy parecida Es que no sé Creo que era igual O sea ya no es que fuera muy parecida Es que además yo de pequeño las AS las hacía con el rabito este Los rabitos estos me encantaban hacerlos Los ponía en todos lados Es extrañamente perturbador esto Vale aquí esto aquí Esto encaja aquí sospechosamente ¿verdad? Efectivamente La forma es correcta pero el agujero no es suficientemente alto Claro porque Ahí Porque falta como todo eso de ahí Vale aquí hay como No puedo Creía que era un botón ¿sabes? Estaba todo rollado No me deja abrir esto Pensaba que eso era un botón Pero no parece A ver si puedo meter esto aquí No Vale este botón es como mucho más grande Efectivamente Soy un poco tonto Dejémoslo ahí Mierda No me decía cuáles son los triángulos estos Y estaban antes Soy un poco tonto Vale Vale What? Tengo uno Vale es nivelar nada más Totalmente a propósito eso Apenas yo quería Ni Eh Nada Lo he hecho 100% sabiendo lo que estaba haciendo Mira el este El simbolito este A ver Efectivamente Y sabía yo que esto iba a ser algo Macabro Ahí está What? ¿Qué fumada ha sido esto? Una cerradora Madre mía Otra llave Venga Una llave pequeña Atrás Aquí Vale Y tengo una estrella Una estrella de bronce esmaltada No puedo recuperar mis llaves Parece que no Vale Una estrella de bronce Vale aquí hay que enganchar la estrella en algún lado Eso está claro De la caja Y aquí había una estrella Y en el otro lado de esto A ver si puedo O sea yo puedo Supongo que esta parte de aquí atrás encajará Digo yo No sé Esto aquí A ver Pues sí Otra vez una carta con mi firma Recuerda esta fecha Es la más importante 21 de junio Vale Porque ni la había leído Empezamos bien Recuerda esta fecha Es la más importante de la historia humana Lo he logrado Ah bueno Pues si no nos dices el año Nos da un poco igual Necesitaba un sujeto humano El catalizador Fue mi propio ser Agotado por mis estudios Entré en la cámara Sin desactivar el mecanismo Cuando recobré el conocimiento Lo habría logrado El evento vacío Es lo más Es de lo más curioso No es Ni energía Ni materia Ya he hecho grandes progresos En su estudio Sobre Todo En cómo refleja la luz Hoy Abriré una botella de vino Y lo tengo lleno En el catalejo Puede ser Quien sabe Vale Y ahora tengo aquí Una estatuilla Que parece sacada Que ahí detrás tiene algo Que parece sacada De Estos parecen sacadas De la primera película De Harry Potter De los del este Vale Tenemos aquí Un anillo De bronce Con moscas En sus bordes De pinta de ser Como una especie De Candado De estos De 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 caja fuerte No tengo ni una mejor idea Para qué es esto Y aquí tenemos una hacha Que creo que no la voy a poder quitar Vamos a usar el catalejo No voy a hacer que haya algo Vale Tenemos una maza Un hacha Una espada Y aquí le falta algo Pues no tiene nada También podría ser A ver Tengo un anillo De estos El anillo este que he encontrado ¿Puedo encajar en algún lado? En esta parte Es que claro A ver No vaya a ser que sea esto aquí Que lo dudo Porque no tiene mucho sentido Ahí hay que meter algo Que sea como Con esa forma Pero ojalá No sé A ver aquí No Ok ¿Para qué coño es esta agujer Esta cosa que nos han dado? Esto no se abre ¿No? No Tiene que ser algo de esto Si no Ya me irá a esto A ver si se la pongo A esto No No parece que haga Absolutamente nada Me llaman para el trabajo Un momento Es cosa importante Oye ¿Cuánto tiene? Vale mira 35 minutos Vamos a dejar por aquí Bueno Voy a intentar abrir esta caja Y dejamos por aquí El primer capítulo Me hago otro Y ya está Estas pulsaciones Así de repente ¿Las estáis oyendo? ¿O se oye tan bajo Que no se oye? Ah Espérate Que a lo mejor Tiene algo que ver con esto No creo Pero oye Igual No Que fraude Eh Aquí a lo mejor Un dial parece de caja fuerte Aquí está Y tenemos aquí Uno Dos Pero claro Ya no sabemos el resto Buah Soy el mejor Vale Ahora estoy un poco perdido ¿Dónde hemos visto nuestros números? Ahí hemos visto números Dos Tres No A ver Tiene que haber Algún otro número A algún otro lado Entonces Que no estoy viendo ¿Qué? No entiendo esto Porque además se ve En plan Para que lo veas ¿Sabes? Las malas probamos todo Pero a mí estas cosas No me gusta hacerlas No entiendo lo del dos No sé qué he hecho Chicos Yo lo siento Vale Insisto en que yo creo Que me he saltado un paso Vale Teníamos una Esperate Porque teníamos una Aquí está A ver ¿Cómo era? Vale Como que hacia izquierda Tiene cosas Y luego baja más Por la derecha Vale Hacia la izquierda Parece que tiene como cosas Y luego baja más Por la derecha Así era Así es la llave ¿No? ¿Me encaja así? La hecha al revés ¿No? Ay coño Claro La hecha al revés Ay que bien Te ponen el dibujo No, pero esto es fácil Porque ahora ya sabemos Que así encaja bien Le ha girado bien esta Vale Una placa circular Con el emblema De una estrella ¿Dónde coño va esto? ¿Sabes? ¿Aquí? A ver Vamos a ver Si reconocemos algo Tiene como una muesca Cosa que no llego a comprender Efectivamente va ahí Pues ya hemos visto Que tiene ahí Un cachorro Que encajaba Vale Si esconde eso Y que sale De la caja mágica Número 2 Vale ¿Esto es la tierra? ¿O parece un planeta? No sé La tierra no Pero un planeta Sí que parece Vale Falta algo Esto gira así Pero nos falta algo Vale Vamos a buscar Buah Buah Creo que Aquí hay que hacer algo A ver Vale Tenemos otro cacharro De estos ahí arriba Si os acordáis Vale Que locura de cajas esta Vamos a dejar el primer capítulo Para YouTube Aquí Y seguimos nosotros Hasta Mínimo abrir esta caja Porque yo estoy con todo el Todo el hype Así que hasta Wiggy Y seguimos nosotros